¡Hola! Bienvenidos a Papiroflexia Hookzone, en esta ocasión les traigo a dos personajes, a Lanzaguisantes y a la Repetidora de Guisantes, del videojuego de plantas contra Zambia's Garden Warfare. Para hacer estas plantas, encontrarán todo lo necesario en la descripción del video, ahí encontrarán el video de cómo hacer las piezas para aquellos que son nuevos, si no encuentras el video de cómo hacer las piezas, pues dale click aquí arriba y te llevará directamente al video. También encontrarás la cantidad de piezas, los colores, el tamaño de piezas, cuántas piezas se utilizan en cada hoja o cuántas hojas van a utilizar, también encontrarás algunos links de videos de cómo conservar los colores de tus figuras, cómo cortar las hojas y también el video de cómo hacer las piezas. Disculpas para aquellos que me han seguido y no han visto que he subido video, es que por el momento no había podido, pero más adelante estaré subiendo ya nuevo contenido, pero igual del videojuego de plantas contra zombies, ya que tengo personajes que estoy haciendo y que voy a estar grabando los tutoriales y editando para que ustedes los puedan hacer. Espero que te guste este video tutorial, si te gusta no olvides darle pulgar arriba, comentar y compartir para que sin más personas aprendan a hacer estos bonitos personajes de plantas contra zombies. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte. Bien, empecemos con el video. Lo primero que comenzaremos a hacer, vamos a tomar nuestras piezas. Las piezas nuevas se encuentran de esta forma, estarán cerradas en la parte de aquí abajo. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir estos bolsillos de aquí abajo, ¿cómo? Colocando una pieza sobre otra pieza, o sea, las dos puntas sobre los dos bolsillos que tenemos aquí. Ir colocando una por una y conforme vayamos colocando, tenemos que ir haciendo esto con el dedo. Aquí en medio tenemos que darle esta forma con el dedo, vean, así. Y así, conforme vayan acomodando otra, hacen lo mismo con su dedito y le van dando esta forma. Es muy sencillo. Esto nos sirve muchísimo para que nuestra figura sea un poquito más grande, ya que los que no hacen esto, la figura sale un poco más delgada y no sale igual que la mía. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, no saldrá igual. Y es lo que me preguntan muchos, ¿por qué no me sale igual que a ti? ¿Por qué? Porque algunos no hacen esto y me han mostrado imágenes de cómo queda su figura y no hacen esto. Y hay otros detalles que tampoco hacen, que al momento de ver el video no escuchan o no se dan cuenta. Pero es muy importante los detalles que realmente hago en cada figura. Bien, después de haber hecho esto, tendrán que ir quitando una por una para poder utilizarlas. Y la última pieza de aquí abajo la volvieron a acomodar al principio para que le hagan lo mismo. Y así, para que abran sus piezas. Ahora lo siguiente que haremos, haremos 16 formas de 3 piezas, como las que están viendo aquí. Estas 16 formas nos servirán para hacer nuestra base de 16 con 3 niveles. Para hacer estas formas es muy sencillo, solamente tomarán una pieza, colocando una pieza como segundo nivel dentro de la punta del lado izquierdo, colocándola sobre el bolsillo del lado derecho de esta pieza. Y haremos lo mismo con esta punta. Punta del lado izquierdo sobre el bolsillo del lado derecho para obtener un nivel 3. Bien, muy sencillo. Y se quedarán al vacío estos 3 bolsillos. Solamente utilizaremos estos dos. En esta ocasión no pegaremos estos 3 niveles. No lo vayan a hacer porque si lo hacen, les va a quedar mal su figura, ya que desharemos los 2 primeros niveles, el 1 y el 2, para convertir este en el primer nivel. Más adelante les explicaré otra vez esto que les acabo de decir, para que no les vaya a quedar mal. Ahora que ya hayan hecho sus 16 formas de 3 piezas, ahora acomodaremos una por una, tomando una de estas y otra. Utilizando punta del lado derecho del primer nivel, sobre el bolsillo del lado izquierdo del primer nivel. Punta del lado derecho del segundo nivel, sobre el bolsillo del lado izquierdo del tercer nivel. Así, muy sencillo. Solamente deben de practicarlo para que les vaya a salir. Si eres nuevo, puede que te cueste. Si no, se te va a ser mucho más fácil. Haremos lo mismo con la siguiente. Todo el proceso es el mismo. Así tendrán que hacerle a las 16 formas hasta que se las acabe. Y recuerden, no tienen que pegar estos 3 niveles. No por el momento. Ahora por último acomodaremos estas 2 puntas sobre estos 2 bolsillos. Al final será lo mismo como le fuimos haciendo, para cerrar nuestra base. Bien, y así obtendremos nuestra base 16 con 3 niveles. Ahora acomodaremos las piezas en forma inversa. Aquí ya pueden empezar a pegar sus piezas. A partir de esto, pueden colocar pegamento aquí e ir pegando sus piezas. Tendremos que ir acomodando las piezas en forma inversa. Recuerden, acomodamos una pieza sobre 2 puntas de 2 piezas diferentes, de esta forma. Si ustedes acomodan esta pieza en una sola pieza, les quedará mal. Así que deben de hacer esto. Algunos pueden que se confundan porque no crean bien la imagen o no ven bien su figura. Así que tienen que ir haciendo esto para que no se vayan a equivocar. Bien, así tendremos que hacerle a todo este nivel hasta completar las 16 piezas. Bien, así es como habrá quedado. Ahora haremos lo mismo. Volveremos a colocar en el siguiente nivel piezas inversas, igual las 16 piezas que tenemos aquí. Así es como habrá quedado este nivel. Ahora lo siguiente que haremos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que las puntas que tenemos aquí arriba vayan hacia el centro, de esta forma. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nuestra figura nos quede de esta forma y quede la parte de aquí plana, ya que esto es la boca del lanzaguisantes. Recuerden que aquí ya podían pegar sus piezas. Así que lo que es este nivel, el 1 y el 2, los vamos a eliminar. Vamos a ir quitándolas una por una y vamos a dejar el nivel 3 pegado con el nivel 4 y el nivel 5. Pero el nivel 3, al momento de haber quitado esto, se convertirá en el nivel 1. Y esto es el nivel 2 y el nivel 3, pero ya pegados. Esto nos sirvió para hacer esta parte de aquí con las piezas inversas. Si ustedes hacen los siguientes colocando esta y esta como 1, 2 y 3, puede que les vaya a costar mucho más. Así que yo utilizo esta técnica de hacer esta base en forma normal con los tres niveles y después colocando las piezas inversas es un poco más fácil de hacer esa forma de normal e inversa. Ya que si ustedes hacen lo que les expliqué, puede que les cueste muchísimo más. Y esta para mí es una forma más fácil de explicarles. Pero si ustedes pegaron sus piezas, ya les habrá quedado esa parte mal. Así que es importante escuchar lo que les menciono porque hay muchos que me preguntan de por qué no les sale igual que a mí. Es por los detalles que explico y a veces no escuchan. Bien, y así es como va a quedar. Yo no las he pegado, pero tengo aquí una que ya pegué, que es esta. Así es como deberá quedarles. Ya que esta es la parte de la boca de lanzaguisantes y esta parte tienen que ir en forma inversa. Ahora que ya tenemos esto pegado, vamos a seguir colocando piezas en forma inversa. Las piezas en forma inversa, igual como están aquí. Solamente que lo que vamos a hacer, vamos a agregarle tres niveles. Aparte de esto, en total llegaremos al nivel 6 colocando estos tres niveles en forma inversa. Y conforme vayan construyendo, esta parte de aquí tendrán que ir haciendo esto hacia el centro, para que tenga esta forma de lo que es su boca. Como podrán ver, yo ya coloqué esos tres niveles y así es como se verá. Ahora lo siguiente que haremos, colocaremos otros tres niveles, pero ahora en forma normal. La forma normal recuerden que es así. Así de esta forma colocaremos tres niveles. Recuerden, una pieza sobre dos piezas diferentes. Igual aquí pueden ir pegándola, no hay problema ya en esta parte. Solamente era al principio, pero ya aquí pueden ir pegándolas. Un pequeño detalle que hay aquí, es que conforme ustedes vayan colocando estas piezas o vayan pegándolas, tienen que ir alzando esta partecita de aquí un poquito como que hacia arriba, no hacia abajo, porque esta parte de aquí ya tendrán que ir dándole una forma curviada hacia arribita. Si ustedes han jugado el juego de plantas contra zombies de Garden Warfare o cualquier otro de plantas contra zombies, se darán cuenta que el lanzaguisantes, su cabecita es redonda y aquí es lo que es su trompita. Así es como tendrán que ir haciéndole. Ahora que ya terminamos de acomodar estas piezas, ahora lo siguiente que haremos, vamos a aumentar la base. ¿Cómo? De esta forma, vamos a colocar una pieza en medio entre dos piezas, no se colocará en ninguna punta, solamente se colocará en medio de dos piezas y después agregaremos dos piezas, pero encima. Esta pieza irá aquí. Si ustedes logran ubicar, tenemos esta punta y esta punta de la pieza entrometida y la otra pieza que está aquí junto, colocaremos una pieza encima para que las una. Y haremos lo mismo con el otro lado, con el lado izquierdo. De esta forma quedará. Aquí el nivel que tenemos acá se aumentará y el otro nivel simplemente automáticamente ya estará aumentado conforme acomodemos estas piezas. Después, junto de estas, se dejará tal como está, solamente se agregará encima de estas dos piezas. Y ahora colocaremos otra, otra pieza aquí, en medio. Después colocaremos otras dos aquí, como lo hicimos en el anterior. Y así es como tendrá que ir quedando. Así tendrán que ir haciéndole a todo este nivel, hasta que se aumenta este nivel y este nivel automáticamente ya esté aumentado. Así es como tendrán que ir haciéndole. Pero conforme vayan haciendo esto, van a ir haciendo esto un poco hacia arriba, por la forma que tiene la cabeza de lanzaguisantes. Como podrán ver, yo ya terminé de agregar las demás piezas. Así es como se verá. Vean, se agregó una aquí y medio, dos, luego una normal, una y medio, luego dos. Así como les había mostrado. Todo es repetido. Simplemente tienen que seguir ese procedimiento. Si no lo siguen, les quedará mal. Bien. Ahora lo siguiente que haremos, vamos a acomodar piezas de color negro. La podemos acomodar donde ustedes quieran, pero solamente en forma normal. Así, una pieza sobre dos piezas, sobre dos puntas de dos piezas diferentes. Y ahora colocaremos cuatro piezas de color verde. Ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo las acomodé hacia la derecha. Y después acomodaremos una pieza de color negro, aquí. Si ustedes le hicieron hacia la izquierda, la acomodan hacia la izquierda. Y no hacia la derecha, como le hice. Así es como tendrá que ir quedando. Vean sus ojitos. Aquí comenzaremos los ojitos. Y así es como tendrá que ir dándole de esta forma. Vean. Así ya va apareciendo más a lanzagizantes. Y después que acomodemos estas dos piezas de color negro y esto de acá, acomodaremos lo demás todo de color verde. Aquí si ven que yo adelanto estos pasos, es porque quiero evitarme estar grabando todo esto y que el video sea un poquito más corto. Ustedes simplemente le dan pausa a su video, le agregan todo lo demás que falta, ya que aquí es repetitivo. Todo esto es repetitivo. Ahora sí que no hay mucha dificultad, ya que tienen que repetir todo este procedimiento. Ya que estamos ocupando solamente dos colores. Cuando cambie de color, entonces ahí sí. Bien, voy a adelantar estos pasos y veamos cómo va a ir quedando cada parte. Ahora que ya terminamos de llenar todo este nivel, vamos a agregar más piezas de color negro. Vamos a acomodar dos aquí, donde está esta pieza de color negro. Y otras dos en este lado. Y lo siguiente que haremos, vamos a llenar todo lo demás de piezas de color verde, igual como lo hicimos en el anterior. Ahora que ya terminamos de colocar estas piezas, así es como quedará, ya va terminándose de formar los ojitos. Ahora, por último, colocaremos dos piezas de color negro, una aquí y la otra aquí. Y como es lo normal que haremos ahora, y ahora acomodaremos todo lo demás de piezas color verde. Igual como lo hemos hecho antes. Otro detalle que se me pasó, cuando colocamos estas piezas aquí, que convertimos la base, se convirtió en una de 24. Si se me pasa eso, igual lo dejo como descripción en el video, lo voy a dejar siempre en letras. Por si hay detalles que a mí se me pasan. Y recuerden que todo esto es repetitivo, yo aquí voy a adelantar este paso y les seguiré mostrando a los demás. Como podrán ver, yo ya terminé de llenar todo lo demás aquí de piezas de color verde. Y así es como quedará. Ya va tomando forma nuestro lanzaguisantes, su cabecita, vean como va tomando esta forma redondeada. Si a ustedes no les va quedando así, es porque no le van haciendo con su manita, como les voy haciendo. Conforme coloquen las piezas, tendrán que ir haciéndolo hacia arriba, para que las piezas vayan hacia arriba. Y se expanda un poco la base de aquí. También nos sirvió mucho aumentar la base de 16 a 24, así como lo hicimos. Y ahora lo siguiente que haremos, vamos a colocar 5 niveles de piezas color verde. Totalmente todo de color verde, ya no va a haber más color negro. 5 niveles vamos a agregar de piezas color verde, igual normal como lo hemos hecho. Pero ahora la diferencia es que estas piezas van a ir cayendo un poquito hacia abajo o un poquito derechito. Yo les mostraré cómo va a quedar después de haber agregado estos 5 niveles. Recuerden, todo es repetitivo, nada debe de cambiar, se va a aumentar ni disminuir. Todo es repetitivo con las 24 piezas que tiene cada nivel. Pero va a agregar 5 niveles nada más. Yo voy a adelantar estos pasos y les mostraré cómo va a quedar. Como podrán ver, yo ya terminé de agregar esos 5 niveles que les había indicado. Vean, estábamos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden ver, todos igual. Así es como tendrán que llenar esos 5 niveles. Recuerden que para contar los niveles es de derecha a izquierda. Y así es como tendrá que quedar. Recuerden que la parte de aquí, para que quede redondeado, tienen que darle forma con sus manos. Si ven que no les sale así es porque no hicieron ese paso o no fueron haciendo esto mientras acomodaban sus piezas. Ahora, para reducir más la parte de aquí atrás de la cabeza, vamos a disminuir el nivel. Vamos a disminuirlo a 16 piezas, acomodando una pieza de esta forma. Vamos a tomar 2 puntas, colocándolas sobre el bolsillo del lado derecho y otra sobre el bolsillo del lado izquierdo. De esta forma. Así es como tendrán que ir acomodando sus piezas, para ir disminuyendo nuestra base. El total llevará 16 piezas y todas llevarán 3 puntas en cada pieza. Como podrán ver, yo ya llené esta parte de aquí. Ya agregué las 16 piezas para reducir nuestra base. Y así es como quedará. Como podrán ver, se va reduciendo un poquito. Ahora, para reducirlo un poco más, vamos a agregar 3 niveles. Igual con la base reducida que tenemos aquí, de 16 piezas. Así que agregaremos 3 niveles con 16 piezas cada nivel. Igual de la forma normal como lo hemos hecho. Yo adelantaré este paso, les mostraré como es que tendrá que quedar. Como podrán ver, ya terminé de agregar los 3 niveles que les había indicado. Así es como tendrá que quedar. Con la base 16 que habíamos convertido aquí. En la cual se tendrá que reducir para que esta parte de aquí vaya tomando esta forma. Vean, aquí iniciamos, aquí en la cabeza. Por aquí es donde comenzará a disminuirse. Y en esta parte es donde tendrá que ir reduciéndose. Colocando 16 piezas, como les había indicado. Y estas 3 que terminarán reduciéndolo más. Y al final tendrá que quedar este pequeño huequito. Este huequito lo podemos tapar con un círculo de papel pegándolo aquí. Así es como tendrá que quedar nuestra cabeza de lanza guisantes. Esta cabeza de lanza guisantes, se pueden dar cuenta, puedes utilizarla para el lanza guisante, la repetidora, para la guisón rayadora, guisante de hielo, guisante de fuego, para cualquiera de esos guisantes. El diseño es el mismo. La diferencia es que son las hojitas que van a tener que llevar aquí atrás. Las cuales les enseñaré en este momento. Ahora lo siguiente que haremos, vamos a hacer las hojitas para nuestra planta. Estas hojitas irán en la cabeza. Para hacerlo, tendremos que hacerlo de esta forma. Ocuparemos primero las dos piezas como nivel 1, colocando una pieza en el nivel 2 en medio de estas dos. Colocándolas aquí. Y otras dos, una del lado izquierdo, ocupando el bolsillo del lado derecho de esta. Y otra del nivel, y otra del lado derecho. En el bolsillo del lado izquierdo de esta. Llevamos dos niveles. Vamos a acomodar otras dos piezas en el nivel 3, aquí. Y otra aquí. Y lo mismo, colocar una del lado izquierdo, y otra del lado derecho. De esta forma. Y ahora colocaremos solamente tres piezas en el nivel 4. Ahora en el nivel 5, acomodaremos cuatro piezas. Esto vamos a colocarlo de esta forma. Esto nos servirá para bloquear el nivel de aquí, para que no se acomoden más piezas. Y se ve de esta forma. Ahora agregaremos las otras tres. Igual hacemos lo mismo de este lado, colocando esta y esta, de esta forma, para bloquear. Y ahora vamos a disminuir. Colocaremos ahora tres piezas. Después otras dos piezas. En el nivel 7. Y por último, en el nivel 8, una sola pieza. Bien. De esta forma es como tendrá que quedar. Tendremos que hacer cuatro formas igual a estas. Y ahora vamos a hacer otras hojas. Las otras hojas son las que lleva la maceta, que son las raíces de nuestra planta. Para hacer esas hojas, tendrán que hacerlas de esta forma. Es el mismo procedimiento, pero con más piezas. Y ahora, para los que no saben, tomaremos primero dos. Luego colocaremos una. Otras dos a los lados. Luego colocaremos otras dos encima del nivel 3. Igual, otras dos. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Ahora colocaremos tres. Y ahora igual, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia de las otras hojas? Que aquí llegamos hasta el 5. Y en la otra nada más llegamos hasta el 4. Ahora nivel 5, acomodaremos 4. Nivel 6, acomodaremos 5. Y recuerden que aquí bloqueamos esta parte. Entre el que está de 5 y 4. Para que en el siguiente sea de 5. Igual en esta parte de aquí. Es lo mismo como el otro, solamente que hay más piezas. Ahora nivel 7, acomodaremos 4. Nivel 8, acomodaremos 5. Y ahora comenzaremos a reducir. Acomodando en el nivel 9, 4. Nivel 10, 3. Nivel 11, 2. Y por último, en el nivel 12, una sola pieza. Para que quede de esta forma. Vean. Así es como tendrá que quedar. Tendremos que hacer igual, 4 igual a estas. Ahora tendremos que hacer lo que es el tallo de nuestro lanzaguisantes. Es muy sencillo de hacerlo. Solamente toman 2 piezas. Luego colocan 1 pieza. Hacen el bloqueo colocando este y este. Colocando esta pieza. Para que ya no se puedan colocar más. Y luego igual aquí. Y así. 1 y 2. 1 y 2. Hasta que tengan sus 18. Que tendrán que ir contando aquí en los lados. Yo me baso más en estas partes de aquí. Casi no me baso en las partes del centro. Pero al final igual tendrán que hacer 18. Ya que al último va a quedar una hasta arriba. Una solita aquí. Así es como tendrán que ir haciéndola. Mientras vayan pegando sus piezas. Al último tendrán que darle esta forma como que curviada. Para que la cabeza lanzaguisantes. Vaya a quedar en esta parte de aquí. Recuerden ir pegando sus piezas con pegamento. Si no se los va a despegar muy fácil. Y así es como tendremos que ir haciéndole. A nuestras partes para poder unir nuestros lanzaguisantes. Ahora que ya tenemos todas nuestras piezas. Para nuestros lanzaguisantes vamos a unirlas. Para unirlas vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a unir lo que es este tallito. Con nuestra cabeza de lanzaguisantes. Para pegarlo vamos a utilizar un palillo. Un palillo de madera. Como el que están viendo acá. Vamos a utilizar solamente la mitad. Colocaremos el palillo en medio. En esta parte de aquí. En este huequito. Casi él está arriba. Esto nos servirá para que al momento de colocar pegamento aquí. No se caiga tan fácil. Ya que es algo pesado. Esta parte de aquí. La vamos a colocar en medio de acá. Nos vamos a guiar con los ojos de acá. Hacia abajo. Hacia acá. Hacia la parte de aquí. Y la colocaremos donde parezca que sea el centro. La colocaremos por acá. Para que se vea de esta forma. Una vez colocado esto aquí. Y colocado pegamento aquí. Dejaremos que seque. Para pegar nuestras hojitas. Solamente las vamos a colocar de esta forma. Primero vamos a tapar el huequito de aquí. De la cabeza de lanzaguisantes. Vamos a colocar un poco de pegamento aquí. Y cortaremos en forma de circulito. Lo podemos hacer con una tapa. Para recortarlo. O para marcarlo. Lo cortamos y lo pegamos aquí. Para tapar este huequito. Ahora que ya tapamos el huequito de acá. Vamos a colocar estas hojitas. Vamos a ponerles pegamento. Vamos a ubicar el centro. Lo vamos a ubicar con los ojos. Vean. Esta es la del centro. Así que vamos a colocarlo de esta forma. Con las puntas hacia delante. Así. Si ustedes quieren hacer la repetidora. Tendrán que colocarle el pegamento aquí. Y colocarlo de esta forma. Ya que esa es la diferencia de la repetidora. Y el lanzaguisante. Así que lo colocaremos acá. Vamos a ubicarlo un poco aquí. Vamos a guiarnos con esta puntita. Hacia el centro. Ahora colocaremos las demás. Para colocar las demás. Tendrán que colocarlos como en forma de cruz. Una arriba. Una a la izquierda. Otra a la derecha. Y otra abajo. Y así es como tendrá que quedar. Vean. Es como si fuera una cruz. Una aquí y otra acá. Así. Ahora colocaremos las demás hojas. Las hojas que van a ir en la maceta. Estas hojitas las vamos a colocar acá. Recuerden que para hacer la maceta. El video estará en la descripción del video. Si no pueden entrar al canal y buscarla ahí. Esta maceta les va a servir para todas las plantas que vamos a hacer. Vamos a colocar estas hojitas de esta forma. Podemos colocar pegamento en esta parte de aquí. Colocarla acá y dejar que seque. Es un poco difícil al momento de colocarlas así sin pegamento. Pero ya con pegamento es un poquito más fácil. Y las tendrán que ir colocando como que en forma de cruz. Igual colocarán por último la otra. Que irá aquí. Y al final va a tener que quedar un cuadradito. Aquí. O un rectángulo pequeño. Donde se va a colocar lo que es la raíz de nuestra lanzaguisante. Bien. Yo voy a adelantar estos procesos. Les voy a enseñar como se verá al final. Para que ustedes vean como es que debe de quedar su figura. Como podrán ver. Yo ya terminé de pegar la cabeza de lanzaguisantes con el tallo. Así es como quedará. Le coloque pegamento blanco. Pero ustedes si quieren pueden colocarle silicón. Aunque es mucho mejor con el pegamento blanco. Ya que queda mejor adherido. Ya pegué las hojitas de la cabeza. Como pueden ver ya no se despega. Igual esta ya no se despega. Una vez que hayan pegado todo esto. Lo colocaremos sobre la maceta. Igual con las hojas ya pegadas. Como pueden ver ya no se despega. Solamente colocaremos el tallo dentro de la maceta. Aquí en medio. Hasta que llegue en la parte de aquí abajo. Igual le colocan pegamento en la parte de aquí abajo. Le colocan un poco de pegamento aquí donde quede. Aquí en esta parte de aquí adentro le colocan. Igual pueden rellenar esta parte de aquí con más piezas. O colocarle otra cosa. Para que esta parte de aquí no se mueva mucho. Así como la que tengo aquí. Este es mi lanzaguisante. Que ya está todo terminado. Ya está pegado de la parte de aquí en medio. Igual le rellené con una pieza. Pero si ven que está muy grande el hueco de aquí. Pueden colocarle otra pieza. O colocarle otra cosa. Igual le colocan un papelito aquí para que no se vea la parte de aquí adentro. Igual le agregué estos detallitos que tiene aquí en los ojos. Estas rayitas que tiene nuestro lanzaguisante. Igual la parte de aquí. Ya todo está pegado. Y así es como se verá. Si ustedes quieren hacer la repetidora de guisante. Lo único que tendrán que hacer es esto. Cambiar la posición de las hojas. Vean la diferencia que tienen. Estas están en forma normal. Y estas están en forma inversa. En esta parte de aquí fue donde le coloqué pegamento para pegarle acá. Y la de acá le coloqué pegamento en la parte de atrás para pegarle aquí. Esta sería la diferencia de un lanzaguisante y una repetidora. Ya que todo lo demás el proceso es el mismo. No hay diferencia más que esta. Bien y así es como quedará nuestro lanzaguisante y nuestra repetidora. Este sería un video dos en uno. Para que puedan hacer estas dos figuritas de plantas contra zombies Garden Warfare. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle pulgar arriba, comentar y compartir. Para que si más personas aprendan a hacer estas bonitas figuras de plantas contra zombies. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte. Bien nos vemos hasta el siguiente video.